Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Sé bien que no me hiciste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Que me van a volver No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Que sigo siendo el rey Pero que sigo siendo el rey Que sigo siendo el rey Que sigo siendo el rey Yo sigo siendo el rey Vamos Y otra vez Vamos Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba A ver acérquense, acérquense mientras viene el comité Acérquense un poquitito por acá, venga Una vueltecita a las mujeres Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rotar y rotar Probar y rotar, probar y rotar También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Que mi palabra es la ley Que sigo siendo el rey No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Que sigo siendo el rey Que sigo siendo El rey Igual tus tripa El rey Igual tus tripas El rey Pero que sigo siendo Que sigo siendo Que sigo siendo Yo sigo siendo Pequeña Echa pelada La checha con su madre Mi amigo Calixtro Enríquez Y el amor de su vida La fraca del amigo Perra La chanquicia de la reforma Y una voltecita a todo mundo ¡Fueltereta! ¡Ah, sí! ¡Ahí vas! Mi amigo Dardo Polina ¡Ay, las pirulinas! ¡El rey! A mis amigos de Visco A mis amigos de Chicharronería Los mejores ¡Felicidades, Andrea! Que está de materiales largos ¡Felicidades a nombre de Checha Conzoi! ¡A nombre de los conejos! ¡Felicidades, Andrea! ¡Que Dios se bendiga! Vamos a agradecerlos A la primera pareja del convite Con esto que dice así ¡Interracionales! ¡Conejos! ¡Gracias a Fernando Yach! ¡Por los refrescos! ¡Gracias a Fernando! 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 a los conejos. Bueno, claro que sí, bueno, démosle el espacio a los amigos del compito ya que va con su siguiente presentación, démosle el espacio, hagámonos a un ladito por ahí, para que ellos puedan danzar alegremente, así que vamos a complacer con eso. Ok, señores y señores, ha llegado el momento de conocer la identidad de cada uno de los jóvenes jóvenes y señoritas que han bailado en este convite durante este maravilloso día a todo el público presente, yo les quiero pedir por favor que me regalen ese aplauso fuerte para las parejas del convite, fuerte el aplauso más fuerte el aplauso otro poquito más fuerte el aplauso qué bonito, qué bonito muchas gracias a todas las personas que han viajado del interior del país del occidente, del oriente de acá del departamento de Guatemala gracias por sacrificar tiempito en este domingo para venir a compartir con nosotros de esta fiesta saludos al convite colonial de Antigua Guatemala el próximo 17 de julio estarán bailando con los internacionales conejos y saludos a la familia Chivalán de la zona 8 saludos a grandes amigos que todo les salga bien al convite colonial muchas gracias también a la gente que nos acompaña de Vía Nueva de las diferentes zonas así como también agradecemos la presencia de la gente de San Miguel Petapa amigos de Zilpango Zacatepeque y Ziltejar Chimalderango y amigos que nos acompañan de Tecpango vamos a pedir por favor a la gente de este ladito si se pueden correr por favor necesitamos que nos abran espacio en la pista de baile que son 40 parejas 80 personas que van a bailar en estos momentos que se van a descubrir el rostro y necesitamos el espacio por favor si nos pueden apoyar un poquito más adelante quiero un saludo muy especial para la comadre Anaus la jefa ahí está con nosotros además todos los amigos que también vienen desde la zona 12 de El Búcaro así que el saludo muy especial para ellos así que el saludo para ellos muy bien así que el saludo muchas gracias mi amigo Alan muchas gracias muchas gracias ahí estamos a la espera de que todas las parejas de El Búcaro puedan ingresar así que abrazo cordial para todos los presentes muy bien así que el saludo muy especial para los amigos de El Búcaro y saludo para la familia Ramírez y Magalí Litzcoy también el saludo muy especial porque hoy están disfrutando con nosotros además a los amigos de la zona 7 de la ciudad capital ahí el saludo muy especial Alan saludos para Ángela Matanico en Estados Unidos saludos a Oscar y Manuel fans de los conejos desde Santa Lucía La Reforma bienvenidos amigos lucianos para la gente de El Guarda que nos acompaña por acá don Fernando Raulito amigo Coca Poncio saludos grandes amigos que la pasen muy bien adelante bueno quiero enviar un saludo para la gente de la zona 7 de la ciudad capital ahí para todos los amigos de La Betania por supuesto ahí hoy están disfrutando con nosotros mi querido amiguísimo Alan tiene saludos quiero agradecer enormemente los comentarios de la gente que nos acompaña en la distancia y a través de live stream de los amigos del Tejarchi Maltenango mi querido Alan tenemos también saludos para los amigos de la coloria Lo de Brand que estará presentándose el próximo 25 26 26 25 26 el comité de ascensión 2000 y celebrando un año más con los maestros de marimorquesta la gran sociedad ahí estaremos presentes ¿sí o no? primeramente Dios así es vamos entonces a esperar la indicación de la primera pareja para iniciar con el descubrimiento de rostros así es ¿estamos listos? muy bien maestros por favor interracionales conejos a ritmo de sol sol hola bienvenido en una tarde maravillosa con la presencia de todos ustedes integrantes del convict junta directiva grupo organizador hoy con el corazón lleno de agradecimiento nos corresponde doblar rodillas al suelo y agradecerle a nuestro amado San José hoy nos toca agradecerle porque cuando iniciamos esta presentación del convite nos encomendamos a él encarecidamente le pedimos que él pudiera comandar que él pudiera ir adelante de la primera pareja estamos seguros que así ha sido porque hemos llegado a lo caso de la presentación de este convite y lo hacemos sin ninguna novedad lo hacemos con la vasta presencia del público que se ha dado cita el día de hoy para acompañar a este maravilloso convite que inclusive ha viajado a largas distancias para poder observar en vivo el actuar el danzar de estos jóvenes valientes que han aceptado el reto que han soportado las fuertes temperaturas del mediodía que con callardía y destreza han tomado estos hermosos trajes y los han convertido en una parte de sí mismos que la bendición del patriarca San José les pueda acompañar a todos ustedes que el día de mañana el día de pasado mañana y los días que siguen pegamos fresco en el pensamiento este momento este momento que es especial el momento de la entrega definitivamente ha sido una jornada agotadora ha sido una jornada larga pero así como en los días que han de tener un amanecer y un atardecer así mismo se representa la presentación de este convite tuvo su nacimiento alrededor de las 11 de la mañana y este es el momento y la hora en la cual iniciamos a despedir a cada uno de estos jóvenes rogando a Dios rogando a San José que la semilla convitera no quede solamente el día de hoy que ese deseo de poder formar parte de esta tradición no se quede solamente en esta fecha que pueda continuar en el corazón ese anhelo ese anhelo ese anhelo de portar un traje ese anhelo de convertir las palabras de agradecimiento en baile y que la música sea el complemento perfecto para aquello que nuestro corazón desea decir San José Patriarro hoy más que nunca te pedimos que no te olvides de la zona 10 de México que puedas bendecir a todas las personas que se han dado cita el día de hoy para observar este convite que todas las personas que hoy nos encontramos acá tengamos la certeza de poder salir a trabajar y regresar a nuestro hogar que los comerciantes puedan abrir sus negocios sin miedo sin angustia sin penas que las personas que hoy se encuentran buscando un empleo el día de mañana no puedan encontrar todos los que estamos acá tenemos algún anhelo en nuestro corazón y este es el momento para ponerlo a los pies de San José Patriarro para que en su amor y su misericordia él pueda interceder ante Dios para que ese deseo se logre cumplir al tiempo forma que él lo considere correcto han sido más de 30 años de esta tradición y queremos que estos años que esta trayectoria se multiplique donde está el aplauso de la comunidad y los visitantes por el convite venga el aplauso venga el aplauso venga amigos colaboradores les vamos a pedir si nos pueden hacer llegar el listado para poder ejecutar el descubrimiento por favor muchas gracias muy bien bueno solo queremos por ahí saludar a la junta directiva al grupo organizador además de la junta directiva Pedro Mejía Ana Osorio Juana de Mejía Elena Vizcoy Beto Vizcoy Ana Vuz Charly Vuz Maribel Tubar Ana Chávez Héctor Vuz Fernando Jazz Diego Lox por ahí también América López y Marta López además agradecimiento especial a Jorge Iscoy Miriam Iscoy Cindy Iscoy Yandita Iscoy Marisol Iscoy y Michelle Iscoy mi querido Alan yo quiero reconocer el trabajo de las personas que usted estimado Joaquín ha mencionado en este momento así es el trabajo que ha realizado el grupo organizador las personas que han estado acuerbando y acompañando a la familia San Quín City a la familia Iscoy en la preparación de esta maravillosa presentación de este baile de la original con Mil de San José esto no solamente lo hace una dos tres personas este es el resultado del esfuerzo de todas las personas que han brindado su granito de arena para poder completar la venta para poder entregar este homenaje especial al patriarca San José muy bien aquí adelante ahora solo queremos mencionar a los amigos de la junta directiva y grupo organizador Luis Sanfín Jenny Chiti José Sanfín Juana Iscoy José Luis Sanfín Marco Sanfín y Juanito Sanfín grupo organizador además a la junta directiva Pedro Mejía Ana Osorio Juana de Mejía Elena Iscoy Beto Iscoy Ana Us Jerry Us Maribel Tubar Ana Chávez Amalia Zapeta Héctor Us Fernando Jazz a los amigos Diego Luz América López y Marta López de la junta directiva Alan Juárez yo quiero pedir ese aplauso de reconocimiento para la junta directiva y grupo organizador por favor fuerte el aplauso para ellos fuerte el aplauso para ellos fuerte los aplausos señoras y señores las personas así es que trabajando duro han dejado en claro que cuando algo se quiere cuando algo se desea con el corazón se puede lograr a base de esfuerzo de trabajo se ha completado esta presentación del convite y esta maravillosa fiesta integrantes de la junta directiva integrantes del grupo organizador muchísimas gracias gracias por haber invertido su tiempo en esta aceleración que no es unipersonal Cedi Luis que nos traigan el listado de el descubrimiento por favor Cedi y Luis que nos traigan el listado de el descubrimiento por favor hola continuamos en estos momentos el grupo organizador porta las imágenes del patriarca San José el padre adoptivo de nuestro señor Jesucristo el ser que nos ha dado el ejemplo más grande y más hermoso creer y confiar creer en nuestro alrededor creer en las personas brindar la confianza no importa cual sea el resultado aunque a veces las cosas salgan mal siempre serán en la otra parte y no te la agradecerá quiero hacer un saludo muy especial para las hermanas García desde Zacapula a Liz y a las hermanitas y a toda la gente de la zona 7 mucho gusto muchas gracias también por estarnos acompañando este día ¿cómo están? mucho gusto saludos a todas las personas que nos observan a través de las plataformas digitales a través de Activa Radio a través de Discovery Producciones a través de Zoom Sack todos los medios reunidos el día de hoy para poder llevar esta fiesta a toda Guatemala y a los hermanos y vecinos de la comunidad que han tenido que empriegar a Zoom Sack gracias también por el apoyo por estar hoy acá también Activa Radio muchas gracias gracias solicito por acompañarnos un año más una de las mejores locutoras de Santa Cruz del Quiché muchas gracias yo quiero agradecer la invitación por parte de Doña Jenny Chitín de Luisa Green y de la familia Vizcoy muchas gracias por confiar un año más por presentarnos la oportunidad de estar acá al compadre Pedro Mejía también al compadre Pedro Mejía también muchas gracias por el acompañamiento a esta presentación muchísimas gracias a todos amigos Alan yo quiero pedir el aplauso de todos los presentes por favor venga el aplauso para las parejas del convite venga el aplauso venga el aplauso venga venga los aplausos señoras y señores ¿qué pasó con los aplausos? a ver Alan que sea el aplauso el reconocimiento es la expresión de agradecimiento de todos los presentes hacia las parejas del convite que nos han brindado su mejor esfuerzo el día de hoy señoras y señores vamos a iniciar con el descubrimiento presentando a la primera pareja los galácticos con la mano arriba la primera pareja venga esa mano arriba ¿dónde está la primera pareja? con la mano arriba primera pareja gracias ajá gracias hermanitos por llevar en sus hombros la responsabilidad de comandar a este convite así es señoras y señores en la primera pareja presentamos a los galácticos yo les pido el aplauso para José Luis Zagmin Chiti y Marcos Zagmin Chiti fuerte el aplauso para ellos los hermanitos Zagmin Chiti muchas gracias José Luis gracias Marcos muchas bendiciones así es segunda pareja ¿dónde está la segunda pareja? ellos son David Simás y David Jumer padre e hijo monos de la mafia segunda pareja fuerte los aplausos Alan tercera pareja vamos a presentar a la tercera pareja con la mano arriba la tercera pareja doncellas conquistadoras madre e hija bailando en este convite yo les pido fuerte el aplauso para Mary Lobos de Chalam y Dayana Chalam fuerte el aplauso ¿dónde está el aplauso para la tercera pareja? venga el aplauso venga el aplauso venga gracias vamos a preguntar ¿dónde está la pareja número cuatro con la mano arriba desde la terminal zona cuatro ellos son Dona Chula y Miguel el olor bajo los trajes guardianes del bosque vivo fuerte los aplausos para la pareja de la terminal zona cuatro fuerte los aplausos Alan muchas gracias Dona Chula gracias Miguelito pareja número cinco acercándose al centro de la pista guerreros del felino del tigre hermosos trajes y una maravillosa presentación fuerte el aplauso para Mario Urrutia y Manuel López fuerte el aplauso para la quinta pareja muchas gracias amigos de Sacualpa bienvenidos pareja número seis con la mano arriba pareja seis con la mano arriba ellos son Melissa Morales y Pablo León bajo los trajes el rey y la reina del ave Luciano pareja número seis fuerte los aplausos para ellos Alan pareja número siete los reyes del convite femenino San José muchas gracias hermanos compiteros con ese baile maravilloso en la pareja siete presentamos a Guadalupe Zapeta de León y Stuart de León fuerte el aplauso quiero saludar a Luis Velásquez para la próxima semana Liz García y a su querida amiga que siempre es famosa en TikTok y en Facebook mi saludo mi saludo para ellas pareja número ocho donde está la pareja número ocho con la mano arriba ellos son Juan León y María Barrios bajo los trajes protectores del colmío de estable fuerte los aplausos para ellos por favor pareja número ocho donde está la pareja número ocho el saludo para la comadre Anaus la jefa Alan en la pareja nueve vamos a presentar a protectores del templo sagrado bellísimos trajes han bailado y nos han dado tanto en este día pareja nueve vamos a presentar a Cristian Palam y Jonathan Sintoro fuerte el aplauso Jonathan Sintoro Cristian Palam protectores del templo sagrado así es pareja número uno pareja número diez ¿dónde está la pareja número diez? con la mano arriba ellos son Ángel de Apelastes y Audi de Guisado con bajo los trajes médicos desde la antigua iglesia pareja número diez ¿dónde está la pareja número diez? con la mano arriba por favor Ángel de Apelastes y yo estoy mano arriba por favor Alan pareja número once príncipes del imperio romano gracias por ese baile hermanos lomiteros el aplauso para Soyla Gabriel y Melvin y Seth fuerte el aplauso para la pareja número once para la familia Vicente de Misco ahí estuvimos para el parque número doce quiero pedir fuerte los aplausos para José y Delia bajo los trajes los 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 felinos de la mitología japonesa fuerte los aplausos pareja número doce Alan fuerte el aplauso siguiendo pareja de ese compite pareja número trece gracias por ese baile tan esencial presentamos a Coco y Alicia pareja número trece fuerte el aplauso para José Aguir y Denia con Coco fuerte el aplauso para la pareja número trece venga así es Alan pareja número catorce con la mano arriba por favor mano arriba ante ustedes Luis Luis y Marlon Pérez baja los trajes bris y corteosas pareja número catorce fuerte los aplausos señoras y señores Alan en la pareja número quince vamos a recibir a los piratas del amor así es los piratas los piratas que se han encargado de robar el corazón de las chicas el día de hoy los que se roban así es Alan fuerte el aplauso para Víctor Pirir y Daniel Ramírez los piratas del amor fuerte el aplauso pareja número quince donde está el aplauso de la gente de la comunidad que no se escucha venga el aplauso venga el aplauso venga sí y la presentación pareja número dieciséis con la mano arriba por favor pareja número dieciséis ellos son Leslie Antuche y Evelyn Antuche dos hermosas compiteras bajo los trajes damas de la cultura brasileira pareja número dieciséis vuelven los aplausos donde está la pareja número dieciséis con la mano arriba por favor Alan vamos Alan vamos a presentar a la pareja número diecisiete las reinas del jaguar muchísimas gracias por ese baile y por ese fregata especial que han brindado el día de hoy las reinas del jaguar fuerte el aplauso para Sonia Parra y Fernanda Gómez fuerte el aplauso las reinas del jaguar Sonia Fernanda muchas bendiciones amigos Alan quiero un saludo para la gente de la brigada Sonia Siete de Pisco estaremos el próximo fin de semana gracias a las hermanas Velázquez a las hermanas Hernández la próxima semana hay pareja el número veinte Alan veintiuno dieciocho muy bien a la pareja la pareja número veintiocho dieciocho por favor Calencia Mendoza y Solica Pérez bajo los trajes reinas mayas fuerte los aplausos para ellas pareja número dieciocho mi querido Alan seguimos renacientes renacientes de la dinastía de la dinastía de Eila pareja número diecinueve gracias hermanos compiteros por ese baile fuerte el aplauso para Estuardo Orellana y Gabriela Orellana fuerte el aplauso la pareja número diecinueve descubriéndose el rostro gracias Estuardo gracias Gabriela por esta presentación maravillosa adelante Joaquín pareja número Alan veinte muy bien pareja número veinte donde está la pareja número veinte con la mano arriba ellos son Kate y Ellen Osorio bajo los trajes presidente de la fauna sagrada fuerte los aplausos para la pareja número veinte por favor fuerte los aplausos veintiuno Alan vamos a la mitad del camino muchas gracias hermanos compiteros vamos a presentar a los jefes del dragón la pareja número veintiuno así es vamos a recibir con fuertes aplausos a Joshua Osorio y Alex Osorio fuerte aplauso para la familia Osorio gracias Joshua gracias Alex los jefes del dragón un maravilloso baile amigos de la zona veintiuno compite Guajitos nueva generación bienvenidos seguimos presentando mi querido Alan pareja número veintiuno veintidós veintidós quiero preguntar dónde está Wendy y Sandra bajo los trajes diosas del sol naciente fuertes los aplausos para la pareja número veintidós dónde está veintitrés vamos a continuar descubriendo el rostro de los integrantes de este convite presentando a la pareja veintitrés guerreros del dragón de Jade vamos a recibir con fuertes aplausos a Karina Gómez y Jaspín Gómez fuerte el aplauso para la familia Gómez dónde está el aplauso dónde está el aplauso venga el aplauso venga quiero enviar un saludo para Rosita López bueno mi querida amiga Rosita que hoy está con nosotros además el saludo para Nati Alicia bajo los trajes angélicas del nuevo milenio fuerte los aplausos pareja número veinticuatro dónde está el aplauso para la pareja número veinticuatro el aplauso para Rosita vamos a presentar a la pareja veinticinco los soldados gracias hermanos copiteros por esa alegría y en el mismo entregados en la pista vamos a recibir con fuertes aplausos a Henry Chinchilla y Kenneth Chinchilla fuerte el aplauso así es para la pareja número veinticinco muchas gracias Henry gracias Henry por ese baile maravilloso que el patrón santo se los bendiga pareja pareja número veinticinco ¿dónde está José Miguel? ¿dónde está Juan Francisco Estibalán con la mano arriba? bajo los trajes el botija y el chos miras fuerte los aplausos señoras y señores pareja número veintiséis Alan veintisiete vamos a presentar en la pareja veintisiete a el búho negro muchas gracias amigos a esa entrega tan especial en la pista vamos a presentar a Katherine de Buch y Salvador Castro fuerte aplauso para la pareja veintisiete el aplauso que se escuche el aplauso venga venga gracias Katherine gracias Salvador una maravillosa presentación quiero saludar a la pareja número veintiocho ¿dónde está con la mano arriba por favor pareja número veintiocho veintiocho ellos son Aurí Tabico y el agente Zagarías ellos son Batoni y Yann Bianchi pareja número veintiocho fuerte los aplausos por favor ¿dónde están? venga a la palma fuerte los aplausos Alan saludos a la pareja veintiocho que lleva diez añitos bailando en este convite y ahí va Dancito muchas bendiciones amigos de la original convite Santo Domingo de Misco bienvenidos amigos de San Juan Sacatepeque vamos a presentar a la pareja veintinueve vamos a presentar a Chuponcita y Brinco Sieras una maravillosa una maravillosa presentación un gran baile fuerte el aplauso para Cristian para Cristian de la pareja de la pareja de la pareja número diez amigos de la pareja número treinta Alan donde está el aplauso por favor Arébalo Y Yamatei Para el taxista también Para nuestro querido amigo Para Edwin Pastor también Un saludo muy especial No nos invitó para ir a San Josepa Cool Pero Un saludo para él Alan Vamos a presentar A la pareja 31 Mujer third Hermosos trajes Y un maravilloso baile Fuerte el aplauso para Karina García Y Luisa García Fuerte el aplauso Para la pareja número 31 Venga el aplauso Gracias Karina Gracias Luisa por ese baile Mi amigo Edwin Gusto saludarte amigo Carlitos Castro Que la pase bien Vamos a presentar A la pareja número 32 Los cazadores emplumados Un maravilloso baile Y bajo estos hermosos trajes Presentamos A Elizabeth Armado Y Daniel Chitay Fuerte el aplauso Para la pareja 32 Venga el aplauso Comida Comida Muchas gracias Elizabeth Gracias Emil Del patrón San Jose Buenos días Muchas gracias Vamos a presentar A la pareja número 33 Escolta de los legendarios Escolta de los legendarios Con la mano arriba Pareja 33 Amigos que nos visiten De San Pedro Sacatepeque Bienvenidos Presentamos a Jaime Tucher Y Oswald Tucher Y Oswald Tucher Fuerte el aplauso Para la familia Tucher Este es Jairo Gracias Jairo Que Dios me los bendiga Hermanos copiteros Una maravillosa presentación Pareja 34 Pareja 34 Bosqueteras De la noche púrpura Gracias Por ser parte De esta edición Del convite Fuerte el aplauso Para Cristina España Y Stephanie Mateo Fuerte el aplauso Cristina Stephanie Pareja 34 Gracias por ese baile Que Dios me los bendiga Hola Tenemos un saludo Para Arte Y Colectivo Emily De la zona 1 De Misco De la familia Vicente Para Cindy Mi hermana Ahí me anda cuidando También Para Matías Benjamín 35 ¿Dónde está La pareja número 35? Ellos son Miguel Mejía Y Lucy Salvador Bajo los trajes Yamanes El chamaleón Fuerte los aplausos ¿Qué pasó con las palmas? Señoras y señores Así es Danzan Bajo el sonar De ese hermoso sonar En la pareja número 36 Vamos a recibir a descendientes De la diosa Eris Fuerte el aplauso Para Tachán Chicas Y Mebrea Galicia Fuerte el aplauso Pareja número 36 Muy bien Alan Quiero saludar A Coco Aponcio De los Chinoponcio Saludos a María José Osaeta De la ciudad capital De parte De Miguel García Así que saludo muy especial Para ella Saludos Alan Pareja número 37 Donde está La pareja número 37 Diezabeth Miranda Y José Miranda Bajo los trajes Quecedores De las águilas Fuerte los aplausos Alan Pareja número 38 Muy bien Cazadores De cabalí amazónicos Así es Gracias hermanos confiteros Una maravillosa participación Y yo les pido el aplauso Para recibir A los hermanos Gutiérrez Fuerte el aplauso Para la pareja 38 Donde está el aplauso Entonces escuchen el aplauso Felicitaciones Hermanos Gutiérrez Alan La última pareja Del linaje de los Salam Donde están los Salam Pareja número 39 Ante ustedes Ellos son José Salam Eidolín Salam Eidolín Salam Cristalinos celestiales Los trajes Padre e hija Fuerte los aplausos Para la descendencia de los Salam Alan Gracias al linaje de los Salam Y yo quiero pedir Esto va a ser general Así es Para conviteros Junta directiva Grupo organizador Así es El aplauso y la bulla Para el original convite San José Venga Quiero por ahí Saludos a los amigos Los maestros de la colonia Lodebran A Herman Tipaz Para el 26 de mayo Así es Muchas gracias Felicitaciones a Dancito Zacarías Y su pareja que hoy cumplen 10 añitos Bailando en este convite Muy bien Gracias hermanitos conviteros Vamos con la música Señoras y señores El baile sin máscara El baile final Con el cual se despiden Los integrantes del original convite San José Y la música Los maestros De los internacionales Conejos Claro que si vamos San Gutiérrez Como música Saludos a mis especiales Al amigo Bueno amigo Ronnie Pérez Bueno de lo que haremos Lo deseado Primo de Samuel Pérez Bienvenidos Vamos con la música A la gente de San Juan Sacatepeque Bienvenidos Vamos haciendo Ya con esto se despiden Los amigos del convite Internacionales Conejos Y nos introducimos A la máquina del tiempo Amigo Coca A la máquina del convite García Y a Martín López A la familia A la máquina del acero Y a la máquina del acero A la máquina del acero Peinado De las limas De los acero De los acero Que se despiden Al linaje de los chalambes Vamos a ver Estoy Francisco Morales Amigo, ¿sí? Quiero ver esas manos, amigos cometeros Arriba la mano, arriba, venga, venga Y todo el mundo arriba, en la mano, venga, rico Se van a estar esas Víctor, Víctor, Chivalón 6, 7 de mayo Los pantalones y chetos Conejos Fundación 83 Amigo Ronnie Mi querido primo Oscar Poncio, toca Vamos A la familia de Fernando Yal A la familia de Fernando Yal San Pancho Parapa A la familia de Fernando Yalcán A la familia de Fernando Yalcán Gracias Ya regresan los conejos, se quedan en buenas manos A la familia de Fernando Yalcán Mala Joacal